hey gente de youtube como están aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal y estamos en un Charter 2 y os voy a crear una... ¿Quieres conservar los tesoros y medallas extra de la partida cargada para el YouTube? ¿Quieres conservar los tesoros y medallas extra de la partida cargada para esta nueva partida? No, quiero coserlo yo Ayuda a apuntar y saluda a Diziano Aplastante es como seguramente cuando te vas a poner el nivel en difícil ¿no? Aún o en cualquier otro modo Yo la voy a poner en dificultad y es muy fácil Es muy fácil, no, que te ayuda a apuntar y saluda a Diziano Fácil no, normal puede Difícil no creo, normal Esta, esta la tenía yo ya Pá, probando Quedando aquí mis datos Bien, pues bien cargados Vale, normal Y Comenzamos la aventura Y ahí tenemos una daga Tengo un puñal a juego más, solamente a la resella de la juego, así que no, que no extrañes a otro viejo juego O sea, sé jugar más o menos, o sea, he aprendido lo básico, disparar, correr y cualquier otra cosa Voy a dejar, realmente, los subtítulos Ah, no, pero si esta en español ¿no? A ver Como esta en español, pues no hace falta, coño, que había dado su título o no ¿Por qué estás matado? Como prima Es mi sangre, esto es sangrante Ojalá Ya, ojalá Hay que no haber esto aquí o ese muerto sido activo, que salga justo en la herida, o sea, nadie puede solucionar eso. Vale... Ah, eso está bien. La dejaré entre la espada y la pared. Vale, que aquí hay una manivela. Vale, que aquí hay una manivela, ¿no? Por ahí se sale, ¿no? No, por ahí no. ¿Pero dónde es, coño? Ah, por lo otro era un sello. Perfecto. ¡Ping! ¡Moveme! ¡Yo! O sea, Nathan tiene muuutas, yo también tengo que luchar del 3. Como sabéis, suscribiros, suscribiros, dejad un like y compartidlo. También tengo cuenta de TikTok, así que también hago vídeos divertidos allí. Sí, me llamo Soy Zalek. Tengo la foto de un peluche. No pasa nada, vamos. ¡Pero corre, corre! ¡Qué suerte! A mí lo más impresionado de lucharte son las escenas de matar, de disparar. Espero que esto... ¡No, no, no! ¡Uff! Ha faltado poco, ¿eh? ¡Hombre! ¡Súbete! ¡Hombre! ¡Pero quiero saltar a su norma! O sea, le doy a saltar y salta, pero salta a mongolo. O sea, quiero... ¡Hala! Ese es más tonto imposible. ¡Ahora! ¡Hombre! 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 Los capítulos, como sabéis, yo los hago siempre en 15 minutos. De para abajo. A ver... ¿Qué hago? Vamos. ¡Ah! Por este lado. ¡Uick! ¡Mira! Ya no sé dónde está. ¡Cuidado! ¡Corre! Perfecto, sube, sube, sube Corre, corre Subnormal Se va a caer Se va a caer Corre Por los palos ¿Me invita un trago, marinero? ¿Qué, Harry Flynn? ¡Eh! ¿Qué demonios haces aquí? Te andaba buscando, colega ¿Debo alegrarme o preocuparme? Ambas cosas Ven Tengo un trabajito ¿De veras? Un cliente está dispuesto a pagar una pasta gansa si le conseguimos cierto objeto Escucho ¿Vale? No te pago, ¿está? No, 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 estás flipando Espera, escúchame un sling Ambos sabemos que dos personas murieron intentando... Y que una lo consiguió Adoras veras No puedo hacerlo sin ti, Drake Eres el único que lo ha logrado Y sabes mejor que nadie que es un trabajo para dos No, 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 no Para tres Más bien Cierto Así que hablando del rey de Roma ¿Qué lo veis, Tracy? Nate Drake Nathan Dres Supongo que esto será Supongo que hay como... Supongo que esto no lo... Esta persona no la conozco, la señorita esta Será de Uchanter 1, no sé Pues yo no lo he jugado, pues no sé Chloe es una de las mejores de su sector Cuidará bien de nosotros Se logro Vale, mira Lo tengo todo pensado Entramos por la alcantarilla Pinta genial Así llegaremos al patio Desde ahí escalamos el mulo Corremos por el tejado Y bajamos en la sala de exposición Pán comido ¿Y para qué tanta molestia te preguntarás? Pues no, pero continúa ¿Eso es? ¿Una lámpara? Sí No vale nada No lo entiendo Ni nosotros tampoco Por eso hemos venido Me parece que trabajáis para un chiflado Un coleccionista con tiempo de sobra Y mucho dinero Y esto No vale ni lo uno ni lo otro Magnífica jugada Aún no hay más ¿Cómo andas de la tibia del siglo XIII? ¿De dónde lo sacaste? Lo cogí el prestado De los archivos del chiflado En Trevisonda nos emboscaron los ladrones A padre, a Mafeo y a mí Nos robaron los mayores tesoros ¿Esto lo escribió Marco Polo? Sí, hasta ahí llegamos También entendemos eso Por desgracia El resto no tiene sentido Eh, espera Así que para que no cayera En malas manos Oculté mi gran pesar En el lugar más inverosible La luz del gran Khan Acoge el destino de los trece ¿Te das cuenta? No tiene sentido Se está refiriendo A la flota perdida Sí Eh, ¿me explicáis qué pasa? Marco Polo Dejo China Con seiscientos pasajeros Y catorce barcos cargados Con tesoros de Kulaia Joven, ¿no? Pero llegó a Persia un año y medio después Con un solo barco Y dieciocho pasajeros El caso es que Registró cada detalle de su viaje Pero nunca contó que sucedió Con esos barcos Y con sus pasajeros ¿Y qué le voy a buscarlo? Aquí en alguna parte Hay trece barcos cargados de tesoros Y listos para ser encontrados Sí, y eso Es lo que busca tu plan Mira esta la par Está cubierta por inscripciones En mongol Debió de ser un regalo De Kulaia Khan La luz del gran Khan Acoge el destino de los trece Marco Polo Ocultó algo en esa la hora Algo que apunta A la ubicación De la fruta planeta Y hay que ir a buscarlo ¿No por eso? Se la vamos a pegar al chico Pues claro ¿Socios? ¿Qué demonios? Esa es mi leíta ¿Cómo podría salir más? Pues todo de verdad Esto será como Como recién En Evil 6 ¿No? Con Leon Y Elena ¿No? Que al principio Sale en un helicóptero Y una explosión Y todo eso Y ya busca a Simmons Perdón pues Spoiler Y te cuesta en toda historia Y te termina Como en el primer episodio Seguro que Cuando vayamos a buscar La gáspara esa Pues Haremos todo un puñado de cosas Y acabaremos Como es como Vamos a estar aquí En el tren Muy típico En los videojuegos ¿Me saltó algo? Quiero ver si me saltó algo Porque Este juego Es De todo Y pone cualquier cosa En cualquier segundo Y si te lo saltas Pues te hajao de bailar Vale No me deja nada Tampoco que me la gusto Dios Que suerte tiene Que no tengo pistola Filipe Subnormal A ver Creo Creo que aquí había alguien ¿No? Saltaba esto Y aquí había una persona ¿No? Ah pues no Aquí había Voy a disparar Es que me dan No se para que Para que la abren Solo con un poco El estilo L1 O R1 Oja Que cosa El karma Que cosa El karma Dice Buen chiste Piripi 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 No Hay descubierto El disparo Rápido No Pues Si Es el disparo Rápido Supongo que era Más daño Pero a lo mejor Fallan mucho más Como Racia Debirse No No Bueno Uy Es aquella de 10 metros Gente Cuidado Que se ha partido La rodilla Pero ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bueno Bueno Gente La dejamos aquí Espero que os haya gustado Dejad un like Suscribidos Si no estáis Y todo lo demás Os ha ido Si tal Yo te soy Buenas noches Buenas tardes Y buena mañana Al fin lo he dicho Un saludo Y adiós